Quinceañera Cultivada con amor Quinceañera Deja apoyo a linda flor Quinceañera En tu pecho la ilusión Quinceañera Encontrar un gran amor Que nunca te falte nada Y que siempre estés contenta Que la vida te sonría Cada día más y más Ay que quinceañera tan bonita Quinceañera, quinceañera Que bonita tú te ves Quinceañera, quinceañera De la cabeza a los pies Quinceañera, quinceañera No dejes de sonreír Quinceañera, quinceañera Que la vida hay que vivir Ya oíste chito Y nos vamos para Mazatá Quinceañera, quinceañera Quinceañera Hoy deseo para ti Quinceañera Quinceañera Que por siempre seas feliz Quinceañera Que por siempre seas feliz Quinceañera Que bonita tú te ves Quinceañera, quinceañera De la cabeza a los pies Quinceañera, quinceañera No dejes de sonreír Quinceañera, quinceañera Que la vida hay que vivir Quinceañera Quinceañera Avísame si vienes chulita, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes chulita, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes aquí corazón, que esperando el regreso por ti yo estaré Vuelve cuando tú quieras, hazlo así mi amor, que esperando el regreso feliz yo seré Avísame si vienes aquí corazón, que esperando el regreso por ti yo estaré Vuelve cuando tú quieras, hazlo así mi amor, que esperando el regreso feliz yo seré Porque tú fuiste buena y todavía te quiero, con tus labios de rosa y tus lindos cabellos Son, tus ojitos de rosa son, hay los que a mi me enamoran Son, tus ojitos de rosa son, hay los que a mi me enamoran Y en Medellín, con suelito Jiménez, como te quiero, chiquita Avísame si vienes chulita, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes chulita, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Y en Cartagena, como gusta ¡Esta es la sabrosura! ¡Avísame, negra! ¡Vaya, Fernando! ¡Rosta! 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 Todo el mundo me dice que tú no me quieres Que juegas conmigo Que cuando yo no estoy Te buscas otro amor Que viene a nuestro nido Que cuando yo no estoy Te buscas otro amor Que viene a nuestro nido ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué estás tan callada? Veo que te he sorprendido No lo puedes negar Será porque es verdad Y ya no aguantas más Ocultar tu maldad Que me hace tanto mal Márcate Que no quiero ni verte Márcate Ya no lo pienses más Márcate Tú escogiste esa suerte Márcate Y olvida regresar Márcate Que no quiero ni verte Márcate Ya no lo pienses más Márcate Tú escogiste esa suerte Márcate Y olvida regresar Márcate 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 Bósala A Dios Todo el mundo me dice que tú no me quieres que juegas conmigo Que cuando yo no estoy te buscas otro amor que viene a nuestro nido Que cuando yo no estoy te buscas otro amor que viene a nuestro nido ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué estás tan callado? Creo que tesoro aprendido no lo puedes negar Será porque es verdad y ya no aguantas más Ocultar tu maldad que me hace tanto mal Bájate, que no quiero ni verte Bájate, ya no lo pienses más Bájate, tú escogiste esa suerte Bájate, y olvida regresar Bájate, que no quiero ni verte Bájate, ya no lo pienses más Bájate, tú escogiste esa suerte Bájate, y olvida regresar Bájate, oye Belén Bájate, allá en California Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate ¿Cuándo cambiarás? Bájate, bájate ¿Qué has empeñado en demostrarle al mundo entero? Que engañado, aun te quiero Me señalan por doquiera que camino No me quepo que este sea mi destino Solamente yo le pido a mi diosito Me de fuerza pa' aguantar este martillo Mala y traicionera, mala y traicionera Hasta donde llegarás con tus loqueras Mala y traicionera, mala y traicionera Debo odiarte pero algo hace que te quiera Mala y traicionera, mala y traicionera Tú me matas y me das la vida entera Mala y traicionera, mala y traicionera Yo te quiero aunque me engañes con cualquiera Así es la vida Mala y traicionera, mala y traicionera Me he dado cuenta que comprendes lo que pasa Te arrepientes y me abrazas Yo bien sabía que un día pasaría Perdonada, te venía Me señalan por doquiera que camino No me quito que este sea mi destino Solamente yo le pido a mi Diosito Me de fuerza para aguantar este martirio Mala y traicionera, mala y traicionera Mis plegarias despejaron tu ceguera Mala y traicionera, mala y traicionera Mi cariño te ha cambiado a ser sincera Mala y traicionera, mala y traicionera Es el nombre que tiraste allá en la acera Mala y traicionera, mala y traicionera Y olvidarse para siempre lo que tú eras ¡Motro calle! ¡Olé! 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 ¡Ábrale paso al puerderio! Que tonto te al creer que tú a mí me querías Que tonto te al creer que tú a mí me querías Por eso te entregué todo lo que tenía Por eso te entregué todo lo que tenía Me dejaste sin dinero, ya ni para comer tengo Y ahora que a buscarte vengo, me has corrido como a un perro Eso te pasa por borracho, mujeriego y jugador Eso te pasa por borracho, mujeriego y jugador Y por tu culpa me cambiaron hasta el nombre Diciendo que la causa fue lo cuerno que me pone Cachón, cachón, un cuerno es un cachón Cachón, cachón, un cuerno es un cachón Cuidado con los cuernos ¡Olé! ¡Güey! ¡Güey! Qué tonto te vas creer que tú a mí me querías Qué tonto te vas creer que tú a mí me querías Por eso te entregué todo lo que tenía Por eso te entregué todo lo que tenía Me dejaste sin dinero, ya ni para comer tengo Y ahora que a buscarte vengo, me has corrido como un perro Eso te pasa por borracho, mujeriego y jugador Y por tu culpa me cambiaron hasta el nombre Diciendo que la pausa fue los cuernos que me pones Cachón, cachón, cuernos es un cachón Cachón, cachón, cuernos es un cachón Cachón, cuernos es un cachón Cachón, cuernos es un cachón Cachón, 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 cachón, cuernos es un cachón ¡Gracias! A veces me arrepiento de haberte conocido De haberme enamorado como si fuera un niño Porque ella bien sabía cuál era mi destino Y sin embargo mira, me encariñé contigo Quisiera verme una vez más Allí en tus ojos como ayer Y no olvidarte nunca más Porque si lo hago, sufriré María de la Luz, me robaste el corazón María de la Luz, si eres parte de mi fe María de la Luz, no te olvides de mi amor María de la Luz, porque pronto volveré Aunque me esté sonriendo, voy llorando por dentro Y mientras pasa el tiempo, añoro más tu encuentro Ya no me satisfacen cartitas de recuerdos Lo que yo quiero es verte de nuevo entre mis brazos Quisiera verme una vez más Allí en tus ojos como ayer Y no olvidarte nunca más Porque si lo hago, sufriré María de la Luz, me robaste el corazón María de la Luz, si eres parte de mi fe María de la Luz, no te olvides de mi amor María de la Luz, porque pronto volveré Nada de cartitas, eh Pereira Vamos, señor ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Aunque creas que no sé lo que sucede Y confundas el amor con tontería Lo que pasa es que yo quiero que te quedes Y comprendas que el amor no es solo un día Me aconsejan que te deje y que te olvide En mi vida los amores van y vienen Pero en esto solamente Dios decide Porque un día nos unió y fue hasta la muerte Vuelve a ser como antes, vida mía No te importe lo que digan Yo te quiero de verdad Vuelve y ya verás que no es mentira Que mi amor es inmedida Y más que yo no te amará Aunque creas que no sé lo que sucede Y confundas el amor con tontería Lo que pasa es que yo quiero que te quedes Y comprendas que el amor no es solo un día Me aconsejan que te deje y que te olvide En la vida los amores van y vienen Pero en esto solamente Dios decide Porque un día nos unió y fue hasta la muerte Vuelve a ser como antes, vida mía No te importe lo que digan Yo te quiero de verdad Vuelve y ya verás que no es mentira Que mi amor es inmedida Y más que yo no te amará Vuelve y ya verás que no es mentira Que mi amor es inmedida Y más que yo no te amará Enrique Fernando En la casa de Chelito Tienen dos lindos gaticos en la casa de Chelito Tienen dos lindos gaticos, a uno le llaman Pachito Y al otro le dicen Pacha A uno le llaman Pachito y al otro le dicen Pacha Pacha, Pacho, Pacha, Pacho Como mueve la cadera y Pacha Pacha, Pacho, Pacha, Pacha Pacha, Pacho, Pacha Pacho, Pacha Pacho, Pacha 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 Pacha, Pacha, Pacho, Pacha Pacho Pacha, Pacho Pacho, 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 Pacho Viste como May Lapacha Siempre cuando amanece me voy al río Al hombro me atarraya en mi botecito En busca del sustento para mi gente Que tiene la esperanza de que regrese Y voy atarrayando sin descansar Cantándole a la vida que Dios me da Y voy atarrayando sin descansar Cantándole a la vida que Dios me da Me atarraya y yo Me atarraya y yo Me atarraya y yo Me atarraya y yo Río Cuchiate Como te extraño Humberto Pavón O Salá El son se está ocultando poquito a poco Entonces me regreso para mi pueblo Y aunque un poco cansado pero contento Por ser recompensados tantos esfuerzos Y voy atarrayando sin descansar Cantándole a la vida que Dios me da Y voy atarraya y yo Y voy atarrayando sin descansar Cantándole a la vida que Dios me da Me atarraya y yo Me atarraya y yo Me atarraya y yo Me atarraya y yo Cecilia López En la frontera Ciudad lleno Córtamo ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Soy un tino muy alegre y me gusta el vacilón Pues la cumbia me da fiebre cuando suena su tambor Por las noches y en el día no me canso de bailar Pues la cumbia es alegría, es algo sensacional El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito se arrojó El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito se arrojó Quieren bailar la cumbia con chinito ya Soy un tino muy alegre y me gusta el vacilón Pues la cumbia me da fiebre cuando suena su tambor Por las noches y en el día no me canso de bailar Pues la cumbia es alegría, es algo sensacional El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito se arrojó El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito se arrojó No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo, el chinito baila pegadito El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo El chinito se alocó El chinito, el chinito baila pegadito No le gusta bailar otro ritmo El chinito se alocó Sayonala, chinito mi niño Sayonala Sayonala